Bienvenidos a mi fiesta El gato bombón Para muchos, un héroe Para todos, un héroe ¿Quién es valiente y dispuesto? ¿Quién es también un tipo mojoso? ¿Y qué gato él haces? ¿Quién es un tipo mojoso? ¿Quién es tu héroe favorito? ¿Quién es tu héroe favorito? ¡Es el gato! ¡Es el gato! ¡Es el gato! ¡Es el gato! ¡Es un justiciero! Para muchos, un héroe Luchado por su gente Para todos, una leyenda ¡Es el gato! ¿Es el gato? ¡Es el gato! ¡Es el gato! ¡Me encanta esta canción! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién es valiente y dispuesto? ¡Bravo! ¿Quién es también un tipo mojoso? ¡Bravo! ¡Aquí la espada no toque jamás! ¡Bravo! ¡Un pelín no piero y ahora! ¡Bravo! 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 ¡Es el gato! ¡Quién es tu héroe favorito! ¡Eh, eh, eh!